¿Consejos que pueden ser puntuales o más generales para marcar abdominales, cuáles serían? Cinco, no sé si iba a poder decirte, pero sí que hay varios consejos que son importantes. En primer momento, los abdominales, al igual que los gemelos, no sé por qué, pero se tiene en cuenta la creencia de que son grupos musculares que siguen un contexto fisiológico diferente al resto de grupos musculares. Pero no es así, responde al entrenamiento igual que cualquier otro músculo y por lo tanto están sujetos a las mismas bases fisiológicas que cualquier otro grupo muscular. En primer lugar, si quieres tener un buen abdomen, se tiene que aumentar el tamaño. Si quieres aumentar el tamaño, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Si quieres aumentar el tamaño del músculo, entrenarlo. La mayoría de las personas no suelen entrenar el abdomen, ¿vale? O si lo entrenan, no suelen entrenar con ejercicio isométrico, como puede ser la rueda abdominal, las planchas o demás, que poco hacen por desarrollar lo que sería el resto abdominal, que sería la parte visible de los cuadrobitos, ¿no? De acuerdo, ¿puede repetir esto y eso es así, verdad? Los ejercicios isométricos desarrollan en menor medida la ganancia muscular. Exactamente, es como si tú quises, te voy a poner el mismo ejemplo, como si tú quisieras desarrollar al máximo el bíceps con contracciones isométricas. Poderse, se puede, pero no lo ideal, no ideal, ¿vale? Hay mejores opciones. Y obviamente aquí queremos obtener los, digamos, el mejor beneficio con el mínimo trabajo posible. En este caso teníamos que realizar ejercicio normal y corriente, como puede ser unos encogimientos abdominales, donde hay una contracción y demás. Porque otra cosa es que a nivel de rendimiento, muchas veces, si lo que queremos es aumentar la potencia de un grupo muscular o ese gradiente de carga, la isometría nos vale como ejercicio, pero bueno, para el tema de la ganancia muscular, como acaba de mencionar Carlos, pues no parece ser la mejor estrategia. Exactamente. En otra cosa estaría por también el tema de la genética, ¿no? Ya que lo que es el abdomen está intersementado por varias uniones tendinosas, que es lo que dan, digamos, la apariencia de los cuadraditos que conoce la gente, ¿no? Esto obviamente viene determinado por la propia genética del individuo. No sé si habrá alguna operación que un cirujano diga, amiga, te lo puedo modificar, no lo sé. Pero realmente que tengas cuatro cuadraditos, seis cuadraditos, ocho cuadraditos, va a venir determinado por cómo nazca, ¿vale? Por lo que esto de entrada no se puede cambiar y es algo que mucha gente, como el pico del bíceps, ¿no? Que intenta, digamos, con el entrenamiento modificar el número de cuadraditos en los abdominales cuando esto no es posible. Si tus uniones están hechas para tener solamente, digamos, cuatro cuadraditos para que se entienda, no sé yo cómo puedes modificar el entrenamiento para que nazcan dos cuadraditos nuevos, ¿no? No sé yo al menos. Entendido. Bueno, obviamente otro factor más importante va a ser el porcentaje de grasa, ¿no? Porque muchas veces hemos visto las típicas fotos de chavales que nunca han entrenado y tienes unos abdominales que dices, tú, mi hija, la puta de macho, que estás entendido. ¿Vale? Entonces, el porcentaje de grasa es muy importante. Tú puedes tener un abdomen muy hipertrofiado, pero es que si la cantidad de grasa acumulada ahí es excesiva, pues obviamente esto no se va a ver. También puede ocurrir, al contrario, que esté muy baja de grasa, pero la hipertrofia del abdomen sea bastante baja y, por lo tanto, no se vea como debe verse, ¿vale? No tiene ese aspecto tan bonito. Y, por lo tanto, en estos casos, aparte de entrenarlo, obviamente, está el hacer dieta para bajar el porcentaje de grasa y que haya una menor cantidad de grasa entre la piel y el músculo y, por lo tanto, podemos ver esa mayor definición. Ahora que mencionas, perdona que te corte, ahora que mencionas el tema de la cantidad de grasas, me acuerdo hice una estancia hace unos años en Hawái y ahí tuve la suerte de poder apuntarme a un laboratorio de anatomía donde lo que hacíamos directamente eran cadáveres cedidos a la ciencia, pues jugábamos, bueno, jugábamos o estudiábamos un poco a trocearlos y viendo las diferentes capas que había, ¿no? Incluso en algún momento coincidió que era Halloween, que era el 31 de octubre. Justo ese día nos tocó, concretamente, con una especie de motosierra cortar un cráneo. Te puedes imaginar con las consiguientes risas que nos echamos. Pero, bueno, venía a mencionar esto porque en algún momento en el que teníamos que realizar cortes abdominales, la verdad es que cuando a una persona le cortabas y luego podías ver la cantidad de grasa que tenía, yo lo había visto en fotos, lo había visto en vídeos, pero hasta que no estás ahí, eres tú el que le cortas, el que le troceas y el que le vas despegando poco a poco esa grasa, dices, madre mía, menuda clase más práctica para decirme que tengo que comer sano, que no puedo permitirme el lujo de acumular toda esta grasa, ¿no? Con ese color amarillento que se ve en las fotos. Sin más, era un comentario porque creo que muchas veces estaría bien, incluso a niveles educativos inferiores, no en la universidad, pues hacer una clase práctica donde el profesor o la profesora, en este caso, trocee al cadáver y pueda directamente extraer la grasa para que la gente vea concretamente qué es lo que tiene y qué es lo que le va a pasar o qué le está pasando si come de una forma inadecuada.